Hola chicos, espero que estén súper bien, el día de hoy vamos a hacer un slime de youtube y lo primero que vamos a necesitar es pegamento blanco, voy a agregarlo aquí en este recipiente si tienes ideas para los próximos vídeos puedes escribirla en los comentarios para hacer tu slime en los próximos vídeos voy a agregar todo este pegamento ahora vamos a agregar pintura roja voy a agregar bastante para que quede súper rojo todo mezclamos muy bien cuando tengamos el pegamento súper rojo luego vamos a agregar activador, tu puedes agregar el activador que tengas en tu casa puede ser detergente polvo o detergente líquido se hace muy rápido y así agregamos poquito a poquito hasta que todo el slime se ponga muy elástico y no se nos pegue en las manos cuando esté muy espeso vamos a mezclar con la mano hasta que no se nos pegue y esté listo este slime rojo miren cómo nos está quedando bonito este slime después de mezclar muy bien ahora lo agregamos nuevamente a este recipiente así cuando ya lo tengamos listo vamos a necesitar foamy moldeable este foamy moldeable lo consigues en la papelería donde venden los útiles escolares vamos a destaparlo y con esto vamos a hacer la parte blanca del botón de youtube voy a usar un cuchillito para cortar el botón tú puedes hacerlo con tijeras y tienes que tener mucho cuidado de no cortarte y ya que tenemos listo el botón vamos a ponerlo en la mitad de nuestro slime vamos a quitarle las burbujas y listo vamos a agregarlo aquí oh miren qué bonito dime en los comentarios qué tal te parece este slime me parece súper bonito oh miren qué lindo dale like a este vídeo si te gustó y escribe en los comentarios qué tal te pareció me encantó mucho ahora vamos a mezclarlo papá y expertas espero que les haya gustado mucho recuerda activar la campanita suscribirte y seguirme en instagram para enviarte saluditos al final del vídeo y ah 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 ¡Gracias!